Si 0 a la cuarta es igual a 64 negativo, encuentre las cuatro soluciones complejas o raíces complejas usando la fórmula de Euler para números complejos. La fórmula de Euler expresa un número complejo en la forma X más Y en forma exponencial que es una forma R veces C elevada a la potencia de Yθ. Donde R es el módulo o la distancia del punto X,Y desde el origen, y el ángulo beta es el ángulo es la posición de pie o la forma estándar cuyo lado terminal contiene el punto X,Y. En este problema, debido a que estamos tratando de encontrar cuatro soluciones complejas o cuatro raíces complejas, tendremos que proporcionar cuatro formas de Euler o cuatro formas exponenciales del número complejo negativo 64 usando cuatro ángulos coterminales consecutivos. Para este ejemplo, utilizaremos los cuatro ángulos coterminales menos positivos. El primer paso es trazar el negativo 64 en el plano de coordenadas complejo. Negativo 64 es igual a negativo 64 más 0,Y. El punto correspondiente en el plano de coordenadas complejo es negativo 64,0, este punto aquí trazado en azul. Como este punto está en el eje horizontal, podemos ver rápidamente que el punto está a 64 unidades del origen. Por lo tanto, R es igual a 64, o siempre podemos usar la fórmula R es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado. Sustituye X negativo 64,0 para Y, y obtener el artículo 64. El siguiente paso es encontrar los cuatro ángulos coterminales menos positivos que usaremos para theta. El primer ángulo en la posición estándar es el ángulo donde el lado inicial está a lo largo del eje X positivo. Y el lado terminal es un lado que pasa por el punto dado, que sería este ángulo aquí, que deberíamos reconocer como 180 grados. Que es igual a pi radianes. Desde aquí, para encontrar los siguientes tres ángulos coterminales menos positivos, simplemente agregamos dos pi radianes. Pi más 2 pi son 3 pi, 3 pi más 2 pi son 5 pi, y 5 pi más 2 pi son 7 pi. Ahora que tenemos los cuatro ángulos para theta y R. Ahora podemos escribir cuatro formas exponenciales o cuatro formas de Euler para el número complejo negativo 64. Sustituimos 64 por R. Y luego sustituya pi, 3 pi, 5 pi y 7 pi por theta, lo que nos da estas cuatro formas exponenciales por 64 negativo. A partir de aquí, porque estamos tratando de encontrar cuatro soluciones complejas o cuatro raíces complejas, ahora necesitamos tomar la cuarta raíz o la potencia de 1 4 de cada una de estas formas exponenciales o formas de Euler. Vamos a ver esto en la próxima diapositiva. Llamaremos a las cuatro raíces Z sub 1 a Z sub 4. Observe que, para cada raíz, hemos tomado la forma exponencial para 64 negativo, y lo elevamos a la potencia de 1 4 aquí, aquí, aquí y aquí. El siguiente paso es simplificar y luego escribir la forma exponencial en forma polar, y luego evaluar. Entonces, primero necesitamos elevar 64 a la potencia de 1 4. Déjame mostrarte algo de trabajo en esto. La cuarta raíz de 64 es igual a la cuarta raíz de 8 al cuadrado. Que, usando exponentes racionales, es igual a 8 elevado a la potencia de 2 4, lo que simplifica a 8 a la potencia de 1 2, que es igual a la raíz cuadrada de 8. Y la raíz cuadrada de 8 simplifica a 2 raíz cuadrada 2. Para todas las soluciones complejas o raíces complejas, R es ahora 2 raíz cuadrada 2. Ahora tenemos que multiplicar cada exponente n por 1 4. Para Z sub 1, pi y multiplicado por 1 4 es igual a 1 4 pi. Para Z sub 2, 3 pi y multiplicado por 1 4 es igual a 3 4 pi. Para Z sub 3, 5 pi y multiplicado por 1 4 es igual a 5 4 pi. Finalmente, para Z sub 4, 7 pi y multiplicado por 1 4 es igual a 7 4 pi. Ahora tenemos las formas exponenciales de las cuatro soluciones complejas o las cuatro raíces. Para evaluarnos y escribirlos en forma de X más Y, escribimos la forma exponencial en forma polar, y luego evaluamos los valores de la función trigonométrica. Recuerda, la forma polar es la forma R veces la cantidad coseno teta más Y seno teta. Observe que, para Z sub 1, teta es igual a 1 4 pi. Para Z sub 2, teta es igual a 3 4 pi. Para Z sub 3, teta es igual a 5 4 pi. Y para Z sub 4, teta es igual a 7 4 pi. El siguiente paso es encontrar estos ocho valores de función trigonométrica, usando el círculo unitario o los triángulos de referencia, y luego distribuimos y simplificamos. Yendo al círculo unitario, aquí, tenemos los cuatro ángulos donde, recuerde, X es igual a coseno teta y es igual a seno teta. Usando estos cuatro puntos en el círculo unitario, vamos a determinar los ocho valores de la función trigonométrica, que ya hice para ahorrar algo de tiempo. Nuevamente, en el lado derecho de la pantalla aquí, tenemos todos los valores de la función trigonométrica. Entonces, ahora distribuimos y simplificamos. Para Z sub 1, tenemos 2 más 2i, para Z sub 2, tenemos negativo 2 más 2i, para Z sub i, tenemos negativo 2 menos 2i. Y para Z sub 4, tenemos 2 menos 2i. Tenga en cuenta que todas las soluciones complejas o raíces complejas en forma de x más y, tanto x como y, lo que significa que podríamos haber encontrado estas soluciones complejas o raíces usando la calculadora e ingresando la forma exponencial de cada raíz. Y para Z sub 2, tenemos que verificar las soluciones complejas que se muestra aquí. Con la calculadora en modo radianes y en modo complejo. Observe cómo podemos verificar, obtuvimos las soluciones complejas correctas o raíces complejas. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!